Todos los créditos de este fanfic a Crimson Reiter, en la descripción les dejaré su página de fanficción. Una meta de 200 likes para el próximo capítulo. Bueno sin más relleno, comencemos con el fanfic. Capítulo 18. Un último deseo. Las aves se arremolinaban sobre el acantilado que rodeaba gran parte del río Nakano. Tres hombres estaban parados cerca del borde del acantilado mientras estaban rodeados por numerosos agentes de raíz. La sangre brotó de una herida y el espeso líquido roció sobre el césped a sus pies manchándolo del color carmesí al que todos los ninjas estaban acostumbrados a ver durante sus misiones. Cuando finalmente cesó el grito lleno de dolor, los agentes de raíz se tensaron e inmediatamente se metieron en sus posturas de combate mientras se establecía un extraño silencio alrededor. Preparándose para la batalla que seguramente se avecinaría más pronto de lo que esperaban. Una voz llena de disgusto y cansancio corto el absoluto silencio que envolvía a los numerosos ninjas en el borde del acantilado. ¿Cuál es el significado de esto? Shisui miró asombrado a la punta de un kunai que atravesaba la arrugada mano de Danzo. El objeto punzocortante se había detenido con maestría a un milímetro de su ojo, no había ninguna duda en la mente de Shisui. Él sabía a la perfección quién era la persona que acababa de evitar que le robasen uno de sus ojos. Como una confirmación a su suposición, el sonido de un familiar graznido de las aves a su espalda que volaban sobre el acantilado resonó en sus oídos. Itachi Itachi Una pequeña sonrisa brotó en el rostro usualmente sereno de Shisui luego de que alejara de una patada a Danzo. Creí que nunca llegarías. Shisui se permitió el uso de una broma en mitad de la tensa situación. Ahora más que nunca se sentía extremadamente feliz de ver a su mejor amigo cuya llegada no pudo ser más oportuna. Itachi Un movimiento en raíz impuesto por Danzo hablando del hombre, Itachi quería respuestas a la inesperada emboscada de Danzo. Yo soy el que te pregunta por el significado de esto Danzo. La tensión en el ambiente era tan densa que parecía casi palpable. Si fuera posible Itachi no dudaría en usar el kunai en su mano para cortarla para librarse de la tensión que se acumulaba a cada segundo en su cuerpo. Un corto silencio se mantuvo mientras Danzo miraba directamente al par de Uchias que tenían ya el Sharingan activo. Tengo poco tiempo antes de que me tenga que marchar así que se debe beber a Itachi. Incluso si su precipitado plan para detener el golpe de estado tiene éxito y logran meter a Zugaku bajo la influencia del Kotoa Matsukami de Shisui o antes de la reunión secreta de su clan esta noche, ¿cuánto tiempo pasará hasta que surja un nuevo líder de clan en los Uchiha que continúe con su voluntad de hacer un golpe de estado? Los líderes de un clan pueden ser removidos si el propio clan lo considera necesario. La pequeña bola de nieve ya comenzó a descender de la alta montaña hace años y ahora se ha vuelto enorme, solo es cuestión de tiempo hasta que ésta impacte a Konoha causando caos. Su plan solo es capaz de detener por un corto tiempo la gran bola de nieve, pero para evitar el caos es necesario destruir esa gran bola hecha de odio y resentimiento antes de que provoque el caos es así de simple. Maldito. A pesar de los impulsos de los Uchiha, que les gritaban para que mataran a el viejo halcón de guerra, resistieron y se negaron a actuar imprudentemente, pues esto era posiblemente lo que Danzo quería que ellos hicieran, al igual que había hecho Shisui provocando aperturas en sus guardias de modo que él pudiera acabar rápidamente con ellos. Itachi y Shisui eran reconocidos por todos los ninjas de la aldea por sus grandes habilidades, ellos habían sido llamados genios y prodigios desde pequeños, pero eso no quería decir que podrían salir vivos de una situación como está actuando por meros impulsos, ellos habían dejado esa inmadurez incluso antes de que acabara su infancia debido a la cruel realidad que los rodeaba. De cualquier manera tengo un compromiso al que no puedo faltar en poco tiempo, así que me retiro. Las palabras de Danzo llamaron la atención de los Uchiha, ellos lo conocían y sabían que él no los dejaría ir así de fácil. Sus pensamientos fueron confirmados una vez que escucharon las últimas palabras de Danzo antes de que éste se marchase. Se los encargo todo no importa que, este día Shisui debe morir, deben asegurarse de obtener sus ojos y en cuanto a Itachi ya saben lo que deben hacer. Los agentes de raíz contestaron afirmativamente al unísono con voces llenas de devoción a su líder, muestra de su gran disciplina arraigada en ellos desde una temprana edad, justo antes de que Danzo desapareciera tras usar un Shunshin. Tras la partida de Danzo todos los agentes de raíz se abalanzaron en un instante contra Shisui e Itachi. Ellos leyeron sus movimientos con su Sharingan y esquivaron con gran habilidad una andanada de Shuriken que les lanzaron todos los agentes de raíz en un movimiento coordinado. Ellos encontraron una debilidad en la formación de los hombres y mataron en pocos segundos a tres de ellos antes de reunirse nuevamente para cubrir la espalda de su compañero Uchiha. Los agentes de raíz por su parte ignoraron la muerte de sus compañeros mientras se enfocaban en los objetivos frente a ellos. Los agentes de raíz no tenían sentimientos y no les importaba en lo más mínimo estas pérdidas, para ellos estos incidentes sólo significaban la pérdida de un agente dentro de la organización, al final eran sólo piezas que podían ser reemplazadas después de cierto tiempo. Shisui e Itachi esquivaron más kunai que venían desde diferentes ángulos lanzados por otros agentes de raíz que se mantenían escondidos en el bosque cercano a el acantilado. Cuando los kunai separaron a Shisui e Itachi, los ninjas que se encontraban más cercanos a ellos actuaron rápidamente intentando vencerlos en combate para cumplir las órdenes de danzo. Claro que esto no sería tan fácil. Declaró Shisui en su mente de modo sarcástico para sí mismo. Vamos Shisui. Todo o nada, cualquier movimiento en falso y ellos acabarían muertos, no había ni un solo segundo para dudar. Ambos corrieron directo hacia sus enemigos incluso en esta situación tan desventajosa sacando desde lo más profundo de sus pulmones gritos de guerra para darse coraje a ellos mismos. Ah-ah-ah-ah. Ra-ah-ah. Naruto miro hacia fuera de una ventana cercana al comedor de los Yuga, el pequeño sentimiento de incomodidad que había sentido no había desaparecido a pesar de que ya había pasado bastante tiempo desde que ese extraño sentimiento había surgido en su interior. Aún así, lo ignoró nuevamente y continuó comiendo de forma educada la cena que amablemente le había entregado una joven Yuga perteneciente a la rama secundaria del clan, de lo que Naruto había observado hasta ahora ella era una de las sirvientas que trabajaban directamente para Yashi, además de que también servían personalmente dentro del hogar privado del líder del clan donde vivían él y sus hijas. A pesar de lo que muchos podrían pensar, esta joven se veía muy feliz de servir a Yashi y a sus hijas. Naruto solo conocía de los estrictos y crueles en ocasiones que eran en este clan por lo que había leído en pergaminos y de algunos murmullos que escuchaba de otros aldeanos durante sus compras de comida y otras cosas mientras usaba un enje para que no descubrieran su identidad. Ahora dudaba bastante de todos los conceptos que anteriormente había tenido sobre los Yuga, la razón era simple. ¿Qué persona estaría tan feliz y contenta de servir a alguien que te torturaba con el sello en tu frente por cualquier error que cometieses? De la forma en que actuaba la joven y los otros sirvientes en esta casa, Naruto estaba seguro de que ellos no sufrían castigos tan dolorosos de parte de Yashi abusando del sello de pájaros característico en las frentes de los miembros de la rama secundaria de los Yuga. De hecho, Yashi actuaba de manera agradecida por el servicio que sus sirvientes le daban, algo que nadie en toda Konoha se atrevería a pensar sobre el usual frío y calculador líder de clan que todos veían. Lo más extraño que él vio al llegar al compuesto Yuga fue presenciar la sonrisa fugaz que se le escapó durante un segundo a Yashi mientras veía como la pequeña Anabi trataba de correr hacia él para abrazarle su pierna tras que la joven sirvienta saliera a recibir al líder del clan llevando a Anabi en sus brazos. Tras esa sonrisa que traicionó el estoico rostro de Yuga, él volvió a su siempre inexpresivo rostro mientras le decía a Anabi que era hora de cenar al apartarla con suavidad de su pierna. Cuando Naruto giró para ver la reacción a estas acciones de Hinata, él se dio cuenta que su mirada no había dejado de ver el piso bajo ella, a pesar de que las pequeñas fisuras en la máscara que Yashi mostraba a todos alrededor salían a la luz durante pequeños instantes, Naruto dudaba que ella se hubiese percatado de esto, por lo menos si ella nunca observaba con detenimiento a Yashi. ¿Es por esto por lo que Hinata piensa que su padre es demasiado frío y estricto? Ya si giro sus ojos hacía Naruto y el rubio simplemente fingió que no lo había estado mirando mientras pensaba en el misterio que era el líder de los Yuga. La cena prosiguió normalmente, lo único que evitaba un incómodo silencio era que Anabi no paraba de hablarle muy feliz a su padre sobre lo mucho que había aprendido durante su entrenamiento con Inami sobre el Huken. Inami igual nombre de la sirvienta. V. Finalmente, la cena había acabado y Naruto siguió en silencio a Yashi hacia un despacho privado donde nadie los interrumpiría. Hinata solo miraba preocupada hacia su padre que se llevaba a Naruto hacia su despacho para hablar sobre algo que ella no podía imaginar. Ella solo podía esperar que nada malo pasara y que su padre no le prohibiera a Naruto reunirse con ella, en cambio Anabi simplemente se encontraba un poco enfurruñada con su padre porque él no la había elogiado cariñosamente como hacía siempre Inami tras sus entrenamientos. Más de 15 enemigos ya habían sido asesinados por los Uchias gracias al gran trabajo en equipo que ellos tenían. Jadeaban con un poco de cansancio, esta era una de las batallas más duras que habían tenido como equipo, por lo menos desde aquella batalla que habían tenido con Muka y Koinata. La maestría de ese hombre al usar Huken en conjunto con su único ojo Hyakugan era terrorífica, a pesar de que el hombre había nacido fuera del clan Yuga y evitó que le pusieran el sello de aves, de alguna manera se las había arreglado para llevar su Huken a niveles que ellos no habían visto antes. Claro que no habían visto pelear a los más fuertes miembros del clan Yuga, pero si ellos fueran tan capaces como Muka y lo era o más, entonces Shisuiya y Itachi sabían que no querían volverse enemigos del clan Yuga. Ellos parecían en cierta manera inofensivos, si pensabas que tu enemigo solo era capaz de usar Taijutsu entonces no podrías evitar subestimar un poco a tu enemigo, pero una vez que ellos peleaban te dabas cuenta de que ellos eran más que mortales incluso al usar solo Taijutsu. No por nada eran reconocidos como uno de los clanes más fuertes en la aldea, pues de no haber sido por el Kotoamatsukami Itachi y Shisui ya habrían muerto hace unos pocos años. De repente un ligero zumbido resonó por el campo de batalla, cuando Itachi se giró para mirar a Shisui, se dio cuenta de que un enjambre de insectos acechaba a su amigo y lo atacaban sin que este se pudiera defender. ¿Un aburame? Itachi actuó rápidamente, movió sus manos a velocidades vertiginosas apenas visibles para el ojo humano poco entrenado. Inhaló mucho aire a sus pulmones y activó el Jutsu tras terminar con una sucesión de sellos de mano para realizar un Jutsu que ayudaría a su amigo sin dañarlo o al controlar mucho su flujo de chakra. Suiton. Suidan no Jutsu. Elemento agua. Jutsu bala de agua. Itachi controlo el flujo y la cantidad de chakra que uso en el Jutsu cuidadosamente para no herir a Shisui, el agua sería suficiente para repeler a los insectos de momento, mientras no hubieran logrado absorber demasiado chakra de Shisui todo estaría bien. Luego de esa sorpresa ambos estuvieron más atentos al aburame, pues como ninjas de apoyo los aburame eran de los mejores actuando en la retaguardia. Gracias, me salvaste. No importa, debemos mantenernos alerta del aburame. Sin necesidad de otra palabra más, ambos volvieron a entrar en combate, luego de matar a tantos agentes tras tantos problemas, aquellos que habían estado escondidos hasta el momento salieron a enfrentarlos directamente, el número actual de enemigos que podían ver superaba su anterior estimación. Esta batalla no parecía tener fin para los Uchiha. En medio de la batalla, Shisui comenzó a notar algo raro en su cuerpo, se sentía más lento, e incluso tenía cierta sensación de mareo y letargo que comenzaban a aumentar a cada segundo que pasaba. ¿Algo está mal que me está pasando? Shisui desvió su mirada por un segundo y vio a Itachi concentrado en la batalla guardo silencio sobre su condición mientras trataba de no perder el enfoque en sus enemigos, cualquier error y entonces llegaría una muerte segura de la cual no podría escapar, él aún quería vivir, debía evitar el coup de Tattoo Nu, planeaba su clan y por sobre todo quería seguir apoyando a su madre por la reciente muerte de su padre. Miro al aburame luego de matar a otro agente de raíz y se dio cuenta que él lo observaba detenidamente tras la máscara que cubría su rostro, no obstante, el aburame no hacía el más mínimo movimiento, ni siquiera su sharingan era capaz de ver a ningún bicho que éste mandara para atacarlo. ¡Mierda! Shisui había pensado en una posibilidad y si no se equivocaba, entonces no tenía mucho tiempo para acabar con esta batalla. Activo su manjequi y comenzó a usar el amaterasu en sus enemigos, tratando de matar a tantos como le fuera posible para acabar más rápido con ellos. Activo las otras habilidades concedidas por su manjequi una tras otra desenfrenadamente. Itachi lo miró consternado, preguntándose por qué Shisui había comenzado a abusar tanto de su manjequi aún sabiendo el riesgo que corría al usarlo. Pero Shisui se había dejado de preocupar por cualquier efecto secundario que esto pudiera provocar. Vamos, más rápido, se acaba el tiempo. Entonces de qué quiere hablar Yashi-san? Deja los honoríficos, suenas terrible usándolos. Yashi estaba aprobando que hablaran casualmente con él sin usar ningún honorífico. Debido al tradicionalismo que tenía su clan y el mismo Yashi, y esto no debería de pasar, incluso cuando él lo decía manera que parecía que no le daba importancia. ¿Tal vez era simplemente porque Yashi estaba agradecido con él porque había ayudado a Hinata? De cualquier manera, Naruto se sentía incómodo llamando tan casualmente a un líder de clan por lo que ignoró lo que Yashi le había dicho, decidido a mantener los honoríficos como muestra de respeto a un líder de un clan y sobre todo a una persona mayor. Quería hablar contigo sobre el pergamino de tu clan que te arrebataron los miembros del consejo. Te quería hablar un poco sobre ese incidente y además te quería hacer unas preguntas. Naruto asintió en silencio, estaba demasiado sorprendido como para responder verbalmente a lo que le había dicho Yashi en ese momento, pues no se esperaba que Yashi quisiera hablar sobre el pergamino que supuestamente le había entregado a la aldea. Primero que nada, te quiero decir que mi primera impresión y opinión de ti fue horrible. ¡Uum! ¿A dónde quería llegar Yashi diciéndole algo como eso desde el principio? Naruto miró un poco nervioso a una tasa de te que Inami les había dejado a ambos antes de que comenzaran esta discusión. Me molesto mucho ver cómo entregaste con facilidad la única herencia y patrimonio que tu clan te dejó. Como líder y miembro de un clan con tanta historia y orgullo no me podía creer que alguien, incluso siendo un niño pudiese entregar algo tan valioso como el conocimiento obtenido por el gran esfuerzo de numerosos ancestros, que invirtieron sudor y sangre en ello, sobre todo en el caso de tu clan cuyo nombre resonó con fuerza alrededor de todo el mundo. Puedo decir con orgullo que soy capaz de morir antes de entregar a otros los conocimientos secretos de mi clan, por eso me molestaron tanto tus acciones. Sobre todo, porque tenías el apoyo de numerosos líderes de clanes que querían evitar que te arrebataran el pergamino más de los que crees, pues no les diste tiempo a todos de levantar la voz por ti porque entregaste demasiado rápido y sin resistencia al pergamino naturalmente mi opinión sobre ti ha cambiado desde entonces, pues he sabido que has ayudado a mi hija un par de veces cuando lo necesitaba e incluso la ayudaste con su entrenamiento, por lo que te estoy agradecido. Además de lo que he podido ver de ti hoy, puedo decir que eres alguien que se preocupa por los demás y además que eres alguien con honor y orgullo que no permite que manchen el nombre de tu clan, por eso me resulta algo extraño el asunto del pergamino. Yashi tomó un sorbo de sute antes de continuar hablando, Naruto se limitó a imitar los movimientos de Yashi mientras escuchaba atentamente. En cualquier caso numerosas dudas comenzaron a surgir en mi desde antes, Inoichi fue uno de los que más te apoyaron en su momento para evitar que te arrebataron el pergamino y ahora que tú estás más en contacto con él y su familia, misteriosamente dejo de decir cualquier cosa sobre el pergamino de los Uzumaki, no solo él sino que también Shikaku ha dejado de indagar sobre el tema. Me niego a creer que Inoichi dejó de preocuparse del pergamino sobre todo ahora que es más cercano a ti, tampoco creo que Shikaku dejara de investigar solo por su usual pereza, creo que él dedujo algo y que a su vez tú le dijiste algo a Inoichi para que dejara de hablar del tema. Uh, um, tal vez. Naruto trató de desviar el tema, pues no quería que nadie supiera que él aún mantenía el verdadero pergamino de su clan, no obstante, Yashi no se lo permitía tan fácilmente. Él le había confesado a Inoichi la verdad, pero Naruto confiaba en el hombre por lo que no pudo evitar decirle al ver que el padre de Ino estaba tan determinado a recuperar por él el pergamino. En cuanto a Shikaku, Naruto no tenía ni idea de la razón tras las acciones del hombre, pero probablemente él había descubierto algo por su cuenta, después de todo no era reconocido como el hombre más listo de la aldea por nada. Naruto, no soy una persona que se mete en los asuntos de los demás sin razón, te quiero preguntar la verdad sobre el pergamino, porque algunos líderes de clanes aún estamos intentando devolverte el pergamino, la aldea no tiene derecho a arrebatártelo. Los líderes de los clanes Aburame, Akimichi, Inuzuka, Yuga, e incluso el clan Sarutobi representado por Asuma, hemos buscado la manera de recuperarlo, hemos tardado debido a que todos tenemos muchos deberes en nuestros clanes y además el tema en cuestión es muy delicado, pero ahora estamos listos para hacer un movimiento contra el consejo e intentar devolvértelo por eso necesito que me digas la verdad antes de que actuemos. Yo, Naruto no sabía qué decir, nunca se había atrevido a pensar que podía contar con la ayuda de tanta gente en la aldea debía de confiar en Yashi y confesarle la verdad. Naruto miró fijamente a los ojos de Yashi antes de tomar una decisión como si quisiera comprobar cualquier mentira en todo lo que le había dicho el padre de Inata. Al final su decisión no tardó en llegar, Naruto no lo conocía bien, pero por lo menos estaba seguro de que podía confiar en él por lo que no había ninguna razón para mentirle. Sobre todo, porque Yashi y otros líderes de clanes lo habían estado ayudando desde las sombras incondicionalmente. Por favor no traten de quitarle a los altos mandos de la aldea el pergamino. La verdad es que yo nunca se los entregue, nunca les entregaría el legado de mi clan ni en mi propia muerte, estaría dispuesto a cortarme ambos brazos antes de entregarles mi herencia. Yo solo les di una réplica que dejaron mis ancestros en caso de que una situación en la que nuestro legado estuviera en peligro, por lo que yo aún mantengo el verdadero pergamino conmigo y nunca me separaré de él. Naruto sujetó su hombro donde estaba sellado el pergamino, dándole a entender a Yashi donde lo había tenido oculto todo este tiempo. Yashi se frotó las sienes y se rió un poco de manera irónica por haber sido engañado junto al resto del consejo de Konoha por un niño tan pequeño. Fu ahora como le explico a los otros líderes de clanes que no debemos hacer nuestro movimiento para recuperar el pergamino tras tanto esfuerzo. Naruto se rió divertido por la actitud de ligera derrota que tenía Yashi en este momento. En algún punto, todas las inseguridades sobre Yashi desaparecieron en el interior de Naruto y comenzó a confiar en él, aligerando el ambiente entre ambos. Al final esto no había sido tan grave como pensaba, entonces ¿por qué no había dejado de sentir esa incomodidad dentro de él cuando el dilema sobre Yashi ya había acabado? Shisui se encontraba al borde del acantilado, había terminado con todos los agentes Anbu al abusar de los poderes de su Majeki Sharingan. Apenas podía ver tras el uso excesivo de sus ojos, Itachi estaba parado frente a él, pero Shisui apenas era capaz de distinguir su silueta. A cada segundo que pasaba Shisui se sentía más aletargado y su conciencia se sentía más y más pesada mientras colgaba débilmente de un delgado hilo que estaba a punto de romperse. Shisui escupió una gran bocanada de sangre e Itachi lo ayudó evitando que éste se derrumbara. El semblante de su mejor amigo era terrible, la sangre que había brotado de sus ojos al usar el Majeki recorría sus mejillas, además de que la tec de Shisui era tan pálida que era comparable con la de un frío cadáver. Itachi calmó su impaciente corazón esperando encontrar una solución al estado de su mejor amigo. No fui capaz de usar el Kotoa Matsukami en tu padre probablemente en este momento ya haya comenzado la reunión del clan, probablemente estén discutiendo los puntos clave del golpe de estado, aunque Danzo no me ha arrebatado mis ojos nuestro clan ha fracasado todo lo que hicimos hasta ahora se ha vuelto inútil. Shisui eso no significa que todo haya acabado, nosotros aún podemos. El espíritu de mi amigo está roto. Es imposible mi tiempo sea terminado, aquel Abura me cumplió con parte de la misión que le dio Danzo. Él me envenenó, en pocos minutos estaré muerto, ya no hay ninguna salvación para mí. El corazón de Itachi comenzó a latir furiosamente al escuchar las palabras de Shisui. Itachi. La voz de su amigo era chocantemente débil. Él se veía más pequeño parado frente a él, aún más pequeño de lo que nunca había sido. Shisui siempre había caminado por delante de Itachi, él había peleado a su lado por el bien del clan, él era básicamente su hermano mayor, y ahora el aire de la muerte se colgaba y se arremolinaba sobre su espalda. Parece que ya no hay manera de detener el golpe de estado. Si Konohagakure comienza una guerra consigo misma otras aldeas, no dudaran en atacar y entonces explotará una nueva gran guerra. Ya no hay manera de detener el golpe de estado. Esas no eran palabras que él quisiera escuchar de su amigo Shisui. ¿Su amigo ya se había rendido? ¿La muerte volvía así de débil y frágil a una persona? Itachi seguía atado al reino de los vivos, por lo que no podía entender todo lo que estaba pasando en el interior de Shisui. Justo cuando estaba a punto de usar el Kotoamatsu Kami y detener el Kou de Tadanzo me detuvo, él no confía en mí. Él intenta proteger la aldea a su manera, sin importar el cómo parezca. Itachi había observado al hombre desde que entró a Ambu, incluso desde su ingreso a la academia ellos ya habían cruzado palabras y caminos. Él le había dicho que él era un portador de mala suerte, además de que las líneas bajo sus ojos llamaban al caos y que el caos lo estaría siguiendo por el resto de su vida. Después de observar durante varios años al viejo halcón de guerra, Itachi había comprendido que él no confiaba en nadie, incluso su viejo amigo en armas el tercero Kage era sospechoso de alguna manera. Danzo probablemente intentará arrebatarle los ojos a mi cadáver. Un cuervo se posó sobre el hombro derecho de Shisui y él lo miró directo a los ojos activando un fuerte Kotoamatsu Kami en el cuervo anclándolo en este mundo para que no regresara al mundo de las invocaciones una vez que el tiempo de ésta terminara. Shisui movió sus manos hacia sus ojos copiando los movimientos que había hecho Danzo cuando le había querido arrebatar su ojo. Antes de que lo haga te lo voy a dar a ti. Cuando alejó las manos de su rostro sus párpados estaban completamente cerrados mientras sangre fresca brotaba de ellos. Entonces el cuervo se tragó ambos ojos aún bajo el control del Kotoamatsu Kami. Sus ojos comenzaron a sangrar hasta que éstos obtuvieron la forma básica del Sharingan de tres aspas. De alguna forma Shisui se las había arreglado para implantar su Sharingan en el cuervo con el uso del Kotoamatsu Kami. Entonces el cuervo voló del hombro de Shisui al de Itachi. La confianza que Shisui tenía en él hacía que el corazón de Itachi le doliera. Shisui. Las palabras no salieron de su boca. Itachi sabía que si pronunciaba el nombre de Shisui las lágrimas no tardarían en brotar de sus ojos. Él no podía llorar frente a otras personas. Menos aún frente a su amigo mientras él le hablaba de esta manera, preparado para su muerte. Eres mi mejor amigo. Eres el único al que se lo puedo pedir. La aldea el nombre Uchiha protégelos además, me gustaría que te despidieras de mi parte de Naruto y de Izumi. Fue muy divertido cuando estábamos todos juntos. Una sonrisa de alivio se plasmó en el rostro de Shisui. Hay una cosa más que te quiero dar, pero antes de eso hay algo que quiero que sepas. ¿Qué es? Era todo lo que la quebrada voz de Itachi pudo decir. Aunque las palabras que Itachi realmente quería decir no salieron de su boca. No te mueras no te rindas. Su amigo estaba preparado para morir. Era inútil pronunciar sus verdaderos sentimientos. Aún así, Itachi gritó en las profundidades de su corazón. No puedes morir, si te rindes todo se termina. Un ninja pelea hasta el final de los finales. Esto aún no se termina, no sé qué hacer con el golpe de estado no te vayas. Shisui dio media vuelta antes de volver a hablar. Mate a un buen amigo con esta mano. Una confesión repentina, los pensamientos de Itachi se detuvieron completamente. Shisui estaba hablando con una voz plana como si estuviera hablando con Itachi y como si al mismo tiempo no lo estuviera haciendo. Fue un poco antes de que nosotros nos encontráramos. Itachi era incapaz de ver la expresión en la cara de Shisui. Ambos estábamos en una misión justo después de que acabara la guerra, las misiones eran más difíciles de lo que son ahora. Nosotros estábamos en tierra enemiga, nuestra suerte era mala, nos encontramos con más enemigos de los que podíamos manejar, nosotros estábamos en la cara de la muerte. Afortunadamente nos encontramos con unos compañeros de los que nos habíamos separado. Ellos me salvaron, pero mi amigo fue un poco lento. Si yo lo hubiera alcanzado, él no habría tenido que morir. De las palabras de Shisui, Itachi comprendió que Shisui había estado muy cerca de su amigo antes de que muriera. La diferencia entre la vida y la muerte fue determinada por una ligera diferencia de suerte, y eso dividió a los dos chicos. Definitivamente no había sido la culpa de Shisui. Pero aún así Shisui se culpaba por la muerte de su amigo como si hubiera sido un crimen que él había cometido. No fue tu culpa. No. Shisui cortó las palabras de Itachi tajantemente. Yo envidiaba a ese amigo, él había nacido con más talento que yo, siempre estuve celoso de que él siempre caminara por delante de mí. Así que en esa misión yo pude haber alcanzado su mano, pero yo no lo hice deliberadamente yo lo maté. Itachi nunca se había dado cuenta de que una oscuridad como esa dormía dentro del corazón de Shisui. Él era su mejor amigo que había estado viendo hasta ahora. Itachi se sintió un poco mareado. Por muchos meses, estuve completamente destrozado por el hecho de saber que yo lo había matado. Fue entonces cuando te encontré. Te vi muy motivado entrenando duro todos los días y sin pensarlo me acerqué a ti. Tú siempre mirabas hacia adelante, siempre corriendo apresurado, presionándote a ti mismo para alcanzar tus metas, y al estar tanto tiempo contigo me hizo sentir mejor poco a poco, de verdad estoy agradecido contigo. Yo soy el que está agradecido. Por supuesto, las palabras no salieron de su boca. La muerte de mi amigo me dio un nuevo poder, el Majeki Sharingan. El Majeki es un poder que surge de un gran golpe emocional. En mi caso probablemente se despertó por el arrepentimiento de matar a mi amigo. Arrepentimiento de matar a tu amigo. Sí. Itachi tuvo un mal presentimiento. Mátame Itachi. Entonces obtendrás el Majeki Sharingan y te volverás más fuerte. Eso es. Estoy muerto de cualquier manera, así que será mejor si muero dejándote ese poder. Itachi no pudo evitar por más tiempo que las lágrimas comenzaran a salir de sus ojos. Muy bien hazlo, Itachi. Las palabras de un hermano mayor empujando hacia adelante a su hermano menor. Itachi dio un paso tambaleando hacia adelante. Él solo esperaba que Shisui no se diera cuenta de que estaba llorando y continuó moviéndose hacia adelante. Estoy feliz de haberte conocido. Las manos de Itachi que temblaban sin control alcanzaron la espalda de Shisui. Cuento en ti para que manejes la situación del clan. Esas fueron las últimas palabras de su amigo. Obscuridad. Mate a mi mejor amigo. Sus manos se posaban en el lugar donde Shisui había estado segundos antes e Itachi permaneció inmóvil durante un momento. Su corazón herido se rehusaba a recoger el hilo de sus pensamientos. Las lágrimas caían una tras otra, incluso el seco sentimiento de su alma era incapaz de detenerlas. Shisui, te prometo que detendré al clan. Una brillante luz carmesí iluminaba sus ojos que ya no tenían la característica forma de tres magatamas en la pupila. Itachi dejó que su voz y su corazón fueran a la oscuridad, orando para que su voz alcanzara la tierra de los muertos. Quería que Shisui supiera que él cumpliría con su último deseo. ¡Suscríbete al canal!